Call of Duty es una saga que basa su esencia en momentos puntuales, más que en una gran historia general, en escenas que nos dejan marcas y que recordaremos para siempre. Por eso, gracias a la ayuda invaluable que me prestaron ustedes en la pestaña de comunidad, hoy les traigo la mejor escena de cada Call of Duty, donde repasaremos cada juego de la saga y buscaremos la escena legendaria de cada entrega. Espero ver sus opiniones abajo en los comentarios si es que no participaron en el post de la pestaña de comunidad y ahora sí, sin más, vamos con las escenas. Empezamos como siempre con Call of Duty 4 y aquí fue difícil porque si bien las cinemáticas no abundan en este juego, hay un par de escenas que son brutales, pero personalmente me quedaré con fin del juego. ¿Cómo olvidar a Griggs tratando de salvarnos y muriendo en el intento? Sakaev ejecutando al resto de nuestro equipo, la música encrechendo, la tensión en aumento y la aparición del Heint de Kamarov. Y finalmente Sakaev cayendo ante nosotros. Es una escena increíble y la verdad creo yo personalmente que no había mejor manera posible de terminar un juego como este y sin duda es la mejor escena. Sé que la campaña de World at War no fue tan buena, pero si algo tiene es ambientación, es inmersión. Y ese momento en el que nos atacan, Reznov destroza a alemanes con su machete y nos permite plantar la bandera de la madre patria, marcando nuestra victoria sobre los nazis. Todo en esta escena es tremendo, tiene una construcción genial. Para hacer un juego sin un villano principal, supieron darle un cierre legendario y glorioso sobre todo. Es muy memorable y sin duda la mejor de todo el juego. En Modern Warfare 2 la elección era muy sencilla. La muerte de Ghost fue algo que nunca antes habíamos visto en la historia de la saga. Fue un plot twist brutal que nos marcó a todos los que por aquel gran 2009 lo jugamos y lo vivimos. La banda sonora de esta escena es de las mejores piezas de la saga gracias al maestro Hans Zimmer. Y supieron plasmar la absoluta traición, el dolor, la pérdida y todo con un personaje que no había tenido mayor relevancia. O sea, eso indefectiblemente quiere decir que algo hicieron bien con esta escena. En Black Ops 1 me costó mucho, muchísimo la verdad. Porque este juego está plagado de grandes escenas. Pero para mí, igual que en el post de la comunidad, la venganza de Reznov es insuperable. O sea, el monólogo tan tremendo que se avienta a Víctor mientras le da una paliza a Steiner es increíble. Y es catártico porque ya nos habían mostrado el origen del rencor que le tenía Víctor a los tres villanos. Y esta escena lo plasma de manera... ¡Puah! Es soñada, es soñada. Sé que literalmente es una ilusión, pero verlo como lo vimos nosotros en primera instancia es una cosa brutal. Y hacen falta en la saga más escenas legendarias como esta. Mi nombre es Víctor Raznov. Y voy a tener mi pecanta. La caída de la Torre Eiffel, la muerte de Soap o la del equipo Metal. Este juego está repleto de escenas increíbles. Es tanto que no hemos vuelto a ver algo así en la saga. Pero sin duda la que se lleva el título de la mejor escena es la muerte de Makarov. Es una escena perfecta. Se construye y se desarrolla de manera ejemplar. Como parece que Price morirá, pero Yuri lo salva. Y esa ira de Price la golpiza. La brutalidad del ataque. Y al final, el ver colgado al mayor de sus enemigos. ¡Wow! Mientras se fuma un habano. O sea, mientras se fuma un habano. Sencillamente legendaria. Melancólica. Triste. Pero al mismo tiempo, muy épica. Todo lo que debe tener el final de una trilogía de este calibre. Black Ops 2 no tuvo tantos momentos como los juegos anteriores. Es verdad. Pero si hay una escena que debo destacar, es la de Suffer With Me. Sufrirá conmigo. Una escena muy trágica. Mucho más oscura de lo que la saga nos tiene acostumbrados. Mason muerto en el suelo. Woods lisiado. Hudson siendo asesinado. El pobre David quedando con un trauma permanente. O sea, encontrando el cuerpo sin vida de su padre. Esta escena es de lo más oscuro. Melancólico. Trágico. O sea, la expresión de Woods posterior a la escena lo dice todo. El monólogo de Menéndez. Su tremenda actuación. La construcción previa de la rivalidad entre Woods y Menéndez. O sea, el significado que tiene la trama. Esta escena básicamente es toda la trama de Black Ops 2. Y es sencillamente maravillosa. Y tenía sí o sí que meterla aquí. Al parecer el video estará plagado de muertes. Ya que la muerte de Elias es de lejos lo mejor de Call of Duty Ghost. Y uno de los mejores de toda la saga. La manera en la que Rourke destroza no solo los cuerpos. Sino las mentes de Elias, Logan y Hesh. Momento tras momento. O sea, la tortura no es solo física. Sino que es psicológica. La manera en la que se lleva a cabo. La manera en la que Rourke disfruta. El acabar con el hombre que cree que lo abandonó. El sentimiento tan tremendo que hay padre e hijo. Y ojo aquí un detalle que poco se observa. La desesperación del pobre Hesh. O sea, imagínense el no poder hacer nada. Por lo menos Elias y Logan se tenían entre ellos y se miraban. Y Elias le pudo decir a Logan lo buen hijo que era. Pero y el pobre Hesh no estuvo ahí más que como un observador. O sea, puh. Y esa frase final de Rourke. Es sencillamente de lo mejor que hay en la saga. De las escenas más crudas y sobre todo emocionales que nos han dado. Advance Warfare es un juego muy curioso. Y la escena que escogí creí que lo ejemplifica muy bien. Este juego es el primero de la saga en introducirnos a un villano bien hecho. Con el que se puede empatizar verdaderamente. Ya se había hecho un intento con Shepard al igual que con Rourke. Pero nada como Jonathan Irons. Su discurso sobre la democracia es una muestra de que el villano no siempre tiene que ser el villano. No, muestra que puede tener razones, motivos, ideales nobles. Una causa justa. Pero también muestra que hay que ensuciarse las manos si se quiere conseguir sus objetivos. Sé que es solamente un monólogo del gran Kevin Spacey. De eso es que se hace a diario. Pero me sirve perfectamente para ejemplificar lo única que es esta entrega. Black Ops 3 fue un juego muy curioso. Donde todo el tiempo jugamos en la borrosa línea entre la realidad y Corvus. Pero creo que la escena final sin duda es la más emblemática del juego. Corvus acorralándonos. Taylor salvándonos. El reinicio de nuestro DNI. Y claro, al final saliendo de las subinstalaciones de Coalescence. Llega un soldado y nos pregunta por nuestro nombre. Y le respondemos Taylor. Sencillamente es brutal. Un plot twist tremendo. Que pocos entendieron en su primer momento. Pero cuando lo comprendes, la historia completa, mamita querida. La escena cobra tantas dimensiones. Y es tan genial que sin duda es lo mejor de este Call of Duty. Infinite Warfare fue de los juegos más emocionales de la saga. Marca registrada de Infinity War. Y esta campaña es eso. Mucho sentimiento. Desde el inicio una constante sensación de melancolía. De pérdida. Pero entre todos encontramos este momento de hermanos. Que tienen miedo a morir. Que en ese momento no tienen nada más que al otro. Es una escena épica. Sentimental. Que lo tiene todo. Y que ejemplifica a la perfección el mensaje de este juego. Ya que al fin y al cabo no se lucha para destruir a lo que se odia. Sino que más bien se lucha para proteger a lo que se ama. Una escena genial. Que hizo que un robot nos robara el corazón. Y sin duda es lo mejor de este juego. Y de las mejores escenas de la saga. Ya les digo yo. Pasamos con World War 2. Un juego con una gran campaña la verdad. Y nos dejó un momento que creo que a todos nos marcó. Y fue la muerte del Teniente Turner. Una escena brutal. Impactante. Que muestra la verdadera crudeza de la guerra. El como cualquiera. En cualquier momento podría caer y tener la muerte más indigna. Es algo desgarrador el sacrificio del Teniente. Muy memorable. Y sentí que no podía faltar en este video. Sé que no muchos tendrán en cuenta esta escena. Pero para mí es la mejor escena de Modern Warfare. Y es sin duda la escena de la línea. Sé que es un diálogo muy sencillo. No es más que una simple conversación entre Price y Garrick. Pero para mí es mucho más. La pregunta que hace Gas. Es algo que rompe esquemas. Que rompe paradigmas. Es la primera vez en toda la saga que un personaje se cuestiona lo que hicimos. Porque ciertamente hicimos algo inmoral. Y es la primera vez que alguien se lo cuestiona. Tiene verdaderas dudas. Y la respuesta de Price es aún más monstruosa. No hay más que añadir. Es un ultimátum. Es una prueba de fuego tanto para Kyle como para el jugador. Es una escena de esas que para mi gusto hacen falta en Call of Duty. Porque es muy bueno reflexionar sobre lo que se hace en los juegos de este estilo. Y la escena de la línea. Por lo menos eso era lo que pretendía. Vamos con Cold War. Otro juego con demasiadas escenas buenas. Con escenas excelentes. Pero si una destaca por sobre la mayoría. Esa tiene que ser la traición de Adler. ¡Buah! ¡Qué pedazo de escena! Ese gran final en el que todos sentimos que algo no cuadra. No sé. La sensación previa es muy extraña. Entonces vamos a ese peñasco con Adler. Nos da un discurso. Y al final. Ambos personajes desenvainan sus armas e intercambian disparos. Warzone al final mató el suspenso que tenía esta escena. Revelándonos que obviamente Adler asesinó a Belle. Pero es increíble este final. Tan sorpresivo. Como tan de repente. Tan épico. Pero a la vez oscuro. Que sin duda es de los mejores finales de la saga. Porque al igual que la línea. Nos hizo cuestionarnos si estábamos haciendo lo correcto. Y si valía la pena arriesgar nuestra vida. Por lo que lo hicimos. Belle al final salvó a muchas personas. Pero miren como murió. O sea. Yo no sé. Es una escena con una carga brutal la verdad. Que me encantaría verlo otra vez. Y para terminar vamos con Vanguard. La verdad es que Vanguard no es un juego muy memorable. Es más. Es absolutamente todo lo contrario. Es totalmente genérico y olvidable. Pero bueno. Ya saben lo que es Vanguard. Pero si tuviéramos que elegir una escena. Yo me quedaría con la devastación de Stalingrad. Ya habíamos tenido una gran escena sobre Stalingrad en la saga. Pero si me preguntas a mí. Esta del Vanguard no está nada mal. O sea. El parkour. La destrucción. La guerra. Todo está muy bien. Es espectacular. Tiene corazón. Lo tiene todo básicamente. Y sí. Es una escena muy larga. Es in-game. Diferente de todas las demás. Pero es una gran escena. Y bueno amigos. Esa fue mi elección de la mejor escena de cada Call of Duty. Quiero leerlos. Así que por favor déjenme en los comentarios sus opiniones. Para ustedes. ¿Cuál es la mejor escena de cada Call of Duty? Agradecimientos especiales a todos los que comentaron la publicación que hice en la pestaña de Comunidad. Ya que me dieron un montón de ideas sobre cómo armar este ranking. Y ya sin más. Muchas gracias. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida. Ayuda mucho a que este canal siga creciendo. Y ahora sí. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.